¡Palmas, palmas! ¡Palmas, palmas! ¡Palmas, palmas! ¡Palmas, palmas! Si quieres, tú eres, pero es como vos La diosa que te llena de mi corazón Si quieres, si puedes, poder Que te llengan, amor, que tú das Tu corazón con tal cual ¡Palmas, palmas! ¡Palmas, palmas! ¡Palmas, palmas! ¡Palmas, palmas! ¡Palmas, palmas! ¡Pero es como vos! ¡Palmas, palmas! 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 ¡Aplausos!